Parezco un muñeco de Michelin. ¿Qué pasa, majos? ¿Cómo estáis? Ahora sí que sí, ¿eh? Ahora sí que sí. Ahora sí que no se aguanta el frío aquí. Es que no, que no. Y no tengo guantes para poder tocar la pantalla táctil. Voy a tener que comprar uno de esos que tienen los dedos así. Bueno, da igual. Cosas mías. A ver, porque desde que Neymar saliera del Barça no ha parado de dar noticias. Que si ahora me peleo con Cavani. Que si luego no aguanto las charlas del señor Unai Emery. Bueno, pues hoy el diario Sport abre una nueva vía. Por parte del periodista Joaquín Piera, que es el enviado especial a Brasil desde hace muchos años del diario catalán. Hay que recordar que Neymar viajó hace poco a Barcelona a avistar a sus excompañeros. Que digamos, hombre, con todo lo que tiene el Barça encima con Neymar. Que si la denuncia por la prima de renovación, etcétera, etcétera, etcétera. No sería mejor quedar fuera de la ciudad deportiva, digo yo. Pero bueno, oye, haya cada uno con lo que haga. Que ahí no me tengo que meter yo. Hombre, lo puedo opinar, ¿no? Como estoy haciendo ya me estoy ligando. Pero bueno, es frío. No, pero es verdad, ¿no? Si rajas del club, pues hombre, queda con tus amigos, compañeros, excompañeros, fuera de lo que viene siendo el recinto del club. No sé. Hay que decir también que hace poco el programa La Portería filtro que Neymar se arrepentía de alguna forma de dejar el Barça. Y posteriormente Cataluña Radio aseguró que Neymar le había dicho a un alto directivo del Barça que se arrepentía de haberse ido del club. También lo asegura el periodista Marcelo Petschler, que es el periodista que dijo que Neymar se iba y finalmente se fue del Barça al Paris Saint-Germain. Pero vamos a la chicha, va. El diario catalán ha filtrado la conversación. Una de las frases importantes que Neymar le dijo a Messi, a Luis Suárez y a sus excompañeros. ¿Me aceptaríais de vuelta al Barça? Bueno, aquí el periodista Joaquín Piera explica cómo llegó Neymar y cómo surgió la frase. Ney aparentaba ser el de siempre, risueño, charlatán, bromista y al recordar anécdotas de temporada atrás destilaba saudades, añoranzas, que acompañan a los brasileños. Y fue entonces cuando soltó Me aceptaríais de vuelta, disfrazado con una sonrisa irónica para esconder su verdadera intención. Y luego explica el periodista que eso llamó la atención del vestuario culé, que ahora piensa que las cosas para Neymar no van bien por París. Vamos, que el mejor tridente del mundo, el que fue el mejor tridente del mundo, la antigua MSN, estaban hablando de anécdotas, de que bien lo pasamos y entonces Neymar con una sonrisa dijo ¿Me aceptaríais volver? Claro, aquí hay varias cosas que tendréis vosotros ahora mismo en la cabeza. Uno, si lo dijo sonriendo, pues lo diría en tono de broma, con lo risueño que es Neymar, con lo bromista que es Neymar. Dos, que penséis que el periodista se lo ha inventado, que sois habituales en pensar eso muchas veces, ¿no? Es verdad, no me lo neguéis, que lo pensáis, que un periodista se levanta por la mañana, dice A ver qué voy a publicar, ostras, no tengo nada, tú... Y tomándose el café dice, mira, me voy a inventar esto. No, que os digo más, el periodista, yo aquí en Piera del diario es porque cuenta esta información, incluso ha escrito un libro sobre Neymar. Vamos, que no es uno que ha salido de debajo de las piedras. Y tercero, que después de todo lo que se ha ido comentando en estas semanas, que no es un medio de comunicación, sino que son medios de Brasil, son medios de Francia y medios de Barcelona. Vamos, los periodistas que más contacto tienen con el entorno y con Neymar, Brasil, Francia y Barcelona, podáis llegar a pensar que cuando el río suena, agua lleva. En el diario Sport, después de esa noticia en la cual cuentan la pregunta que le hizo Neymar a sus excompañeros, enlazan otra noticia en la que explican, con el mismo periodista a la cabeza, Joaquín Piera, que se ha dado cuenta de todas las cosas malas que ha traído su salida del Barça e ir a recalar a París. Por ejemplo, cuenta el entorno de Neymar que Neymar se ha dado cuenta de que él es mayor que la liga que disputa, que la liga francesa. Que está decepcionado porque hay mucha distancia, años luz, entre la liga o la Premier League, que sabe que la liga la va a ganar fácilmente y que eso le desmotiva. No está motivado Neymar porque sabe que va a ganar de largo la liga, ¿no? Dice, ¿para qué me voy a motivar yo? Si esto está chupado, pues esto no me motiva. Y por lo tanto está decepcionado con la liga francesa, se esperaba algo más. Al brasileño le ha sorprendido la dureza con la que se emplean contra él las defensas rivales y que la prensa parisina le critica. Bueno, lo de las patadas de Neymar le va a pasar en todos lados, o sea, hijo, o sea... La diferencia es que aquí la prensa de Barcelona te protegía y allí la parisina no te protege. Vaya por Dios. La Champions se juega a una sola carta, es lo que quiere Neymar y sabe que si no gana con el Paris Saint-Germain la UEFA Champions League, su temporada, y la del París, será un fracaso. Claro, es el objetivo primordial por el cual lucha el Paris Saint-Germain, la Champions League, la liga francesa, como hemos dicho antes, pues digamos que la va a ganar fácilmente, entre comillas. Y Neymar, pues, tiene el punto de mirar a la Champions y dice que se le hace muy largo, pues, el rato de espera hasta que llega un partido de Champions. Imagínate, y tiene miedo a que esa falta de motivación para la liga le afecte para jugar la Champions, porque eso es una sola carta. La Champions se juega a dos partidos, eliminatorias, y oye, si la fastidias, se te fastidia la temporada. Literal. Y él sabe que las críticas van a recaer sobre él. El fichaje de 222 millones. Neymar pensaba que con Thiago Silva, Dani Alves, que le hicieron ver que estaría bien en el Paris Saint-Germain, pues, bueno, que tendría el vestuario bajo control, ¿no? Sería la auténtica estrella. Bueno, pues, no ha sido así. Esa es otra. Él se pensaba que, llegando a París, iba a ser el absoluto rey. Que ya iba a ser Balón de Oro, que ya iba a ser el rey de un equipo, pues, no. Había gente que llevaba más años, como Edison Cavani y otros futbolistas, como Di María y el clan argentino, como dice el periodista en el diario Sport, que le han puesto las cosas claras. Y a Neymar, claro, eso le ha hecho bajar un poco de la burra de lo que él tenía en la cabeza cuando dejó el Barça. O sea, eso entiendo yo. Se ha dado cuenta de que el Paris Saint-Germain no es el Barça. Anda, que esto mejor no lo comento, ¿no? Y echa de menos la complicidad que tenía con la MSN. Está lejos del ruido, vive en una mansión, alejada. Y para desconectarse tiene que ir a Londres, en un avión privado, con los Toys. O sea que su mala adaptación a París le hace irse con los Toys, con sus amigos, a Londres. Bueno, pues esta es la noticia del diario Sport, que me ha parecido interesante y digo, voy a comentarla aquí en un vídeo. Espero que os haya gustado, majos. Un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima, que vaya bien.